Porque es un torneo nuevo para nosotros, el hecho de jugar representando a nuestro país. Es un torneo diferente, sabemos que hay mucha responsabilidad, evidentemente es un grandísimo honor y estamos los dos muy contentos de estar aquí, pero tenía esa incógnita de no saber cómo me iba a sentir en el Tiel 1, pero bueno, me he concentrado en la tarea, en lo que tengo que hacer y he arrancado bien y he conseguido hacer un buen primer día. La presentación ha sido bonita, ¿te ha emocionado? ¿Cómo se ha hecho diferente a cualquier torneo? Sí, sin duda, la presentación del Tiel 1 ha sido un poquito diferente, pero en ese momento estamos metidos en el partido, no estoy tampoco muy pendiente de quién está mirando, quién no está mirando, qué es lo que están haciendo en ese momento, sino simplemente que pase eso rápido para poder centrarme en el siguiente golpe. Y nada, ha sido la presentación, pero los días previos hasta aquí sí que los he vivido de forma diferente, la inauguración fue maravillosa y los demás días conviviendo en la villa con los demás atletas ha sido muy especial también. ¿Te imaginabas que hubiera tanto público aquí en Río para ver el gol la primera jornada? Tenía la esperanza de que sí fuera, no me esperaba tanto, la verdad, porque no sabía cómo iba a ser de nuevo, unas olimpiadas, no sé cómo de grande o de importante es el golfe en Brasil y no me esperaba tanta gente, la verdad. Ha sido una grata sorpresa. ¿Llevar el símbolo de Sede en la gorra es algo especial también? Sí, sin duda. Evidentemente estoy segurísimo que a él le habría encantado estar aquí y se le ocurrió a nuestro capitán Manolo rendirle homenaje y evidentemente muy orgulloso de tener esa oportunidad también. Ayer hablaba con Gary Player y decía que si Sede estuviera vivo, a más de uno le habría tirado de las orejas para estar aquí. ¿Tú quizás piensas lo mismo? Pues seguramente, a ver, Gary Player conocería a Sede mejor que yo, así que si él dice eso, pues puede ser que sí. Oye, hoy ha sido un día duro por el viento, ha sabido lidiar muy bien, además lo importante sobre todo era descolgarse, ¿no? O sea, estar ahí arriba y encima con bajo par, pues yo creo que es la misión completa de hoy. Sí, sin duda. El primer día no se puede ganar nada, evidentemente empezar mejor ayuda y lo único que se puede hacer es hacer un mal resultado y ya puedes perder todas las opciones de todo, ¿no? Tiene que ser un muy mal resultado para perder malas opciones. Pero he lidiado bien con el viento, me he notado cómodo y yo estoy acostumbrado a jugar con viento, la verdad. Así que no es la primera vez que jugamos con un viento de esta intensidad. Hemos jugado con más viento que hoy otras muchas veces, así que no ha sido una experiencia nueva el sentido del viento. El viento lo que ha hecho es dificultar el campo, evidentemente. Hoy has salido en el 8-11 con un doble bogey, un tropiezo importante, pero luego te has recuperado muy bien. ¿Ese es el proceso que cuentas siempre de que ya eres mucho mejor jugador, de que te sientes más completo, más capaz? Sí, en el 2 se da una mala salida y la verdad que creo que he tenido un poquito mala suerte porque he tenido que dropar. Se me ha quedado en un arbusto y hay tres arbustos había en toda esa zona. Lo normal es poder sacarla para adelante y luego quizás tener una opción de salvar el par. Me he tenido que ir muy atrás, tenía 240 metros al hoyo de tercer tiro y al final he salido de ahí con un doble bogey. Pero nada, los errores de ejecución al final, porque no he cometido ningún error estratégico ahí, los errores de ejecución pues vienen, hay que comérselos y aceptarlos, olvidarlos y ya está. O sea, gracias a Dios cuando se juega bien son pocos. Me molestan más los errores estratégicos o mentales, pero de ejecución pues no pasa nada. Estando aquí en los juegos, ¿qué te pone más? ¿Señor a la cancha de práctica? O sea, ¿seguir practicando o irte a ver a cualquier otro juego, otro deporte donde estés en España cuando es una medalla? Bueno, evidentemente me gustaría más poder ir a ver a los demás españoles, a los demás atletas competir, pero bueno, tengo que centrarme en mi torneo, tengo que preparar el día de mañana y si después hay tiempo para algo más pues ya se verá. Pero de momento pues tener que hacer mi entreno, el cool down que se dice. Hoy han venido las chicas de boli a veros, vais a ir vosotros también, que vengan otros deportistas. Estuvimos ayer viendo el boli a playa femenino, la verdad que lo pasamos muy bien, eso que nos llovió un poquito, pero jugaron muy muy bien y no las he visto, no les he podido dar las gracias. Ya vamos por el 8, sí. Ha venido el 8. Entre los jugadores que existéis aquí en el torneo, habéis hablado de lo que os parece este torneo en general, lo habéis comentado yo, me parece que puede ser estos en el futuro de un torneo muy bien y tal. Yo creo que todos los que están aquí evidentemente tendrían, tenía una ilusión grande por venir a participar. Los que no han querido venir, pues no han venido evidentemente y ahora estamos todos expectantes. Yo creo que vamos a jugar nuestro torneo, intentar hacerlo lo mejor posible, que sea un bonito torneo con mucho espectáculo, que ayude al golf y que el golf se consolide como deporte olímpico y creo que ese es el objetivo de todos los que están aquí, poner su granito de arena para que el golf siga creciendo. Ya como resumen de tu jornada, podemos decir que un día bueno, porque sigues ahí aspirando a medallas. Gracias. 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 Gracias.